Richard Bautista, ¿pueden lograr empatar la serie ahora frente a los cañeros? ¿Cuál fue la clave en este partido? La clave fue la defensa. Desde un principio, el principio del torneo, esa ha sido la clave de nosotros en todo tipo de partidos. Al principio se veían los cañeros bien intensos en el marcador, sin embargo ustedes pudieron ripostar. Háblanos de esa estrategia implantada por el dirigente José Cabrera para poder regresar en el partido. Él sabía que necesitaban los fieles en la freca y jugadores que prácticamente defiendan mucho. Eso funcionó en el pasado partido, él vio eso y lo quiso utilizar aquí también. ¿Qué cosas se necesitan ajustar ya de cara a un tercer partido en esta serie? Sabemos que es un equipo difícil y más que vamos para la casa de ellos, debemos seguir ajustando en todo tipo de cosas. Rebote, selecciones de tiro, todo eso. ¿Háblanos de la confianza que has recibido por parte del dirigente Cabrera? O sea, eso no es ningún tipo de sorpresa, porque, bueno, prácticamente sorpresa, pero yo siempre estaba adaptado a ese sistema que me traigan del banco, abrir quinteto. Yo entro a dar lo mejor de mí en cualquier tipo de circunstancia. Gracias, Maneto. Gracias a ti. Gracias.